¡Suscríbete al canal! ¿Me falta alguna puerta? Me tiene que faltar alguna puerta Me voy a disparar Quiero investigar Pues es que me gustaría ahorrar Lo malo es que tengo menos curación Solo tengo un botiquín Vale, ah... Si no se puede pasar a ninguna puerta más Quizá el destornillador En la jaula, pero sería raro Ah, no, espera Igual puedo manipularlas Manejarte el reloj con... ¿Mete un vídeo en el reloj? Un reloj antiguo en la base Hay un hueco con... Ah, vale, sí Tengo que llegar primero al coso Pero el coso no sé dónde está Todo muerto por aquí Vale, ah... Solo se me ocurre interactuar con... Coger con los alicates La llave o algo, no sé La jaula está cerrada O yo qué sé O... Con el destornillador Intentar abrir la cerradura O yo qué sé Ninguna de las dos Con los alicates Sacar la llave Eso es... Eso tiene que ser que... Sí, fijo Vale Y con la llave Abrir la jaula Ok Y ahora va a pasar Algún sustituto Llave de Ofiel Pues no era para la jaula Era para la puerta de Ofiel Y yo la primera vez que vine aquí Vi un fantasma Y luego solo vi enfermeras La puerta de Ofiel era... Esta, si no recuerdo mal Esa es Se usaba la llave de Ofiel Ahora está... Hay dos placas En vez de una ahora La placa la otra vez No me sirvió para nada Me servirá ahora Y de hecho Si por el... Main coso Subo a la tercera planta Había un punto de guardado ahí Vendría bien Vamos a leer la placa nueva Una... Un puto tablero de Ouija ¿Qué dices? Vale, a ver qué pone aquí ahora Exactamente lo mismo que la otra vez Lista de los sinigamis De la parca De Grim Reapers Yo que sé Lydia Finley Tribal F. White Albert Lors Roberta T. Morgan Y Edward C. Briggs 3560 Vamos a buscar mensajes ocultos Para la Ouija L-T-A-R-E De arriba a abajo No me dice nada De abajo a arriba E-R-A-T-L Eradl No me dice nada Con las últimas letras Y-E-S-N-S No me dice nada Y al revés tampoco S-N-S-E-Y Con las iniciales Albert Lors O sea con Así que vamos a seguir investigando Esa Ouija no estaba antes Me acordaría si estuviera O la habría visto Hostia, que raro ¿Interruptores? O son letras He visto una especie de O Es ilegible Así que Lo que sí que veo Eso es un cangrejo Son símbolos del Zodíaco Ilegible Es una balanza Son símbolos del Zodíaco Si no me recuerdo mal El cangrejo es Capricornio Esto La balanza era Libra Eso es un puto delfín Yo que sé Acuario Y ese es un Puto Gato Caballo Si es una cabra Es Aries No creo que sea un toro O me estoy Viniendo muy arriba Yo creo que me estoy Viniendo muy arriba ¿Se debe ser Pistis? No Acuario Ah, eso sí Acuario Lo Lo Asocio a peces Y Pistis también Pero bueno Es un Guessing Acertado Ah Los dos Las dos personitas Era Géminis Creo Lo digo por los caballeros Del Zodíaco Y eso sí que es un toro Eso es Tauro Ah, estos son Símbolos del Zodíaco Ya 100% Y eso es Sagitario Mira Cuando Ya O sea Ya lo tenía 100% Pero en cuanto he visto Sagitario El Centauro Ese con el Arco Está claro que son Estos del Zodíaco Y ahora leed la placa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vamos a investigar El resto de salas Cáncer es el cangrejo Y Capricornio ¿Cuál era? ¿Cangrejo? Eh Eh No O sea No estoy muy puesto En este En estos temas O sea Yo lo que digo siempre Tengo culturilla general De prácticamente Todo lo que existe En el mundo mundial Pero No sé mucho De absolutamente nada Así que todo me suena Pero En cuanto he visto El El cangrejo ese Y luego la balanza Digo Puede ser Pero me ha despistado Lo de la derecha En cuanto he visto ya El toro Y sobre todo El sagitario Digo Estos son Voy a investigar Todas las puertas Y luego veo Porque tengo una Ouija Tengo numeritos Tengo mierdas Y no tengo ni puta idea De nada Si tengo que resolver Alguno de los dos puestos Con lo que he visto Hasta ahora Pues Haré algún guessing De hecho tengo otra placa Al fondo Una litografía Con nombres grabados En ella La lista de la parca Si La lista es definitiva Jóvenes y viejos Están en fila Por orden de edad Por orden de edad Se abrirán las puertas Se abrirán las puertas Y al otro lado Les aguarda un clamor frenético El banquete de la muerte Vale Aquí tenemos una pista Una litografía Con nombres grabados en ella La lista de la parca La que hemos visto En el otro lado Grim Reaper Sinigami Parca Si La lista es definitiva Jóvenes y viejos Están en fila Por orden de edad Se abrirán las puertas Y al otro lado Les aguarda un clamor frenético El banquete de la muerte Por orden de edad Se abrirán las puertas El banquete de la muerte Este se resuelve por sí mismo Espera Voy a mirar primero Si Esta es creo De la que vinimos No Vale Entonces Esto se resuelve por sí mismo Y lo de la widget Se resuelve con Con la lista No eran botones Que pudiera pulsar O si Si que lo eran Ah no Vale Si que eran números Si que eran números Diez Pues antes juraría Que interactué No No los iba a interactuar Solo hice zoom Diez dos Diez dos Cero Diez dos Cero Cuatro Ah vale Debería apuntar Bueno el sencilla Voy a tener el móvil Ah Ah Ok Ah A ver Esto es Aries Es una puta cabra De cerca si lo puedo ver Aries cuatro Que es Mi puto Signo Aries cuatro Yo soy Mu de Aries Es el único caballero De Dorado Que Del El cual recuerdo El nombre Ah Cangrejo Que no me acuerdo Como era Era cáncer Cangrejo Cangrejo Diez No recuerdo si el cangrejo Era Era Cáncer O capricornio Creo que era No capricornio Capricornio Pero Aries era la cabra No sé No tengo ni puta idea Ah La balanza era Libra Libra Dos El langrish Está guapísimo Ah Lo que parece que son Voy a poner Piscis Doble Tiburón Cero Sagitario En sagitario También hay Para poner Número Ah Vale Sagitario O Centauro Con arco Porque no me sé Los signos Vale Y estos son dos Personas que Hemos dicho que esto era Géminis Eh Géminis Sí Creo que era Géminis O sea que hay Dos para meter números Junto con No De hecho tres para meter números Ah Los signos del Zodíaco Ah Ah Llevan un orden Y Determinan La edad O sea Si yo por ejemplo Soy Aries Ah Es porque nací entre Creo que era el 4 de abril Y el 20 y pico Yo nací el 14 de abril Entonces por eso soy Aries Y es el primer signo Del Zodíaco Ah Aquí también hay edades Nos había dicho que la lista De los Shinigami De los Green Reapers De la Parca Está ordenada Por edad 35, 60, 18, 45, 38 Entonces si ordenamos Quizás si pongo A A L E R Con las iniciales A O sea A L E R T En la Ouija Se abre esta puerta A L E RT O RET No me acuerdo R E T Habría ordenado los esenciales Por orden Si no me he equivocado Sería Sería L E RT A L E E R T Muy fácil Ah Ok Esperaba que fuera algo más complicado Solo había que leer la placa del fondo Era bastante fácil eso Ahora Para lo de los símbolos del zodíaco Nada que me pueda servir Para lo de los símbolos del zodíaco Yo creo que voy a necesitar algo más Porque Teníamos simplemente El número El signo Y tres placas Para poner números Igual se puede sacar Con solo eso Pero Ya hemos descubierto esto Así que vamos a Continuar Por aquí estoy La morgue Un símbolo Una estrella de David Al fondo Vamos a investigar los cadáveres No me parece que hay Ya nada No hay que salvar a la estrella Un amoleto de Salomón ¿No era una estrella de David esto? No No sé O sea Ni puta idea Igual se llama así La estrella de David No tengo ni puta idea G En este stream Soy muy paranoico Con los spoilers y demás Porque como juego Juego por primera vez Harry Me están llamando Es Lisa Como juego Juego por primera vez Pues eso Me gusta descubrirlo Por mi cuenta Porque sigo viva Cuando todos los demás Han muerto No soy la única Que sigue en pie aquí Y eso A veces puede parecer Que soy un poco borde O algo Pero no Es en plan Es que no quiero saber Absolutamente nada No me había dado cuenta Me va a matar ahora ¿O qué? Por fin alguien Que quiere estar conmigo En plan ¿Quién se va a separar? Muy mal rollo Yo desconfiaría también ¿Quieres matarla? ¿Quieres matarla? No, vale O sea que a Sibyl La tuve que matar Está ya muerta Por si No, la he empujado Contra la pared o algo Que con los gráficos Estos de mierda No se ha apreciado bien No, está Fucking muerta Es un puto zombie O algo Sí, es un puto zombie Eso no es normal Para una hostia Contra la pared ¿Qué pasa? Hola Eso ha sido muy gratuito Igual le doy Qué cabrón Yo puede No, me daría un puto miedo Lo flipas Adiós Adiós Gracias por ver el video.